Tal vez desbloqueé un estado de conciencia alterada Nada se le parece a esto ¿Sin ruana? Yo controlo el viento Mi alma está evolucionando Siento que levanto la vista Y sobre las montañas Los seres con alas me miran Sonrisas distorsionadas Tu piel es el Valhalla Entonces estoy muerto Anda no lo creo Vivo nunca Antes me había sentido Siento que estoy en otra realidad ¿Eso era tu risa o una estrella fugaz? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Tal vez del paraíso Esto es una sucursal En el templo de tu cuerpo Me siento en inmensa paz El titan tifón te sentiría orgulloso Después de mirar a tantos vidrios rotos Todo lo que hemos hecho Me tienes poseso Mi diosa Venus Vamos Claseres congelados Claseres congelados Se quiebran Vengo de las Pleiades Ya sabes lo he dicho Solamente quiero estar contigo Bueno una vez más Me haces tanto bien Siento que estoy en otra realidad Siento que estoy en otra realidad ¿Eso era tu risa o una estrella fugaz? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Tal vez del paraíso esto es una sucursal En el templo de tu cuerpo Me siento en inmensa paz La señal de transmisión cruza la tierra Regresa El brillo aumenta Despierta Trascienda tu espíritu Es tiempo de guerra Tropas en la cama están agrupadas Olvidemos el futuro y que hoy no haya mañana Primigenias aguas dadoras de vida No hay salida de este plano de existencia Para escapar solo cruza la puerta Siento que estoy en otra realidad ¿Es tu risa o es una estrella fugaz? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Tal vez del paraíso esto es una sucursal En el templo de tu cuerpo me siento en inmensa paz No hay nada más que luz que tú Yo soy un explorador en el templo de tu cuerpo Viviendo en sueños Saquí el baliz 2015 En otra época Creaciones de mis manos Yo soy Tifón Hielo y viento Quiero contactar ¡Gracias! Tifón Gracias por ver el video.